hola qué tal mis amigos bienvenidos una vez más a mi canal pues aquí saludamos desde el norte de tamaulitas amigos y bueno estoy muy contenta porque este este un nuevo vídeo que estoy haciendo sé que te va a encantar sobre todo porque te voy a hablar un poquito de las hortencias que acabo de adquirir bueno hace poco verdad bueno así que te invito a que me acompañes a ver este hermoso vídeo o bueno mis amigos miren este bueno una pequeña información que yo encontré en internet verá sobre las hortencias bueno quiero decirte que las hortencias son plantas muy valoradas en mi jardín por sus inigualables flores acomodadas en mi espera de tonalidades blancas rosas azules y violetas pero además en estas que son más populares existen más de 70 75 variedades de hortencias de formas muy variadas son muy exigentes en cuanto a los cuidados requieren de temperaturas templadas porque el calor intenso las marchita también necesitan de la humedad suficiente pero no solamente proveniente del riego sino que dependen en gran medida de la humedad ambiental florecen a inicios de verano y hasta mediados de otoño pueden tolerar luz directa o media sombra el ph que necesitan las hortencias camellias azaleas gardenias y redodendros por ejemplo deben estar entre los 5.5 y 6.5 bueno además es te quiero decirles que es muy conveniente también echarles un chorrito de vinagre en el agua para equilibrar el ph ya que ellas necesitan tener una acidez bueno mis amigos miren estas bellezas de flores están preciosos quiero decirte que yo la al adquirir ya tiene pues ya tiene su tiempecito verdad pero cuando las adquirí todavía no tenían la floración entonces este yo las alas aclimate un poquito a mi ambiente de aquí y también este las también las cambie a estos temas que te dijas que están más un poquito más grande porque venían en una más chiquitita pero yo las cambié aquí y este pues como vi que si este pues si surgió efecto verdad porque este sustrato que yo les eché pues entre la composta que yo tengo verdad y un poquito que es para subir suculentos bueno mis amigos miren estas bellezas de flores están preciosos quiero decirte que yo la al adquirir ya tiene pues ya tiene su tiempecito verdad pero cuando las adquirí todavía no tenían la floración entonces este yo las alas aclimate un poquito a mi ambiente de aquí y también este las también las cambie a estos temas que te dijas que están más un poquito más grande porque venían en una más chiquitita pero yo las cambié aquí y este pues como vi que si este pues si surgió efecto verdad porque este sustrato que yo les eché pues entre la composta que yo tengo verdad y un poquito que es para subir suculentos bien este lea leche también un poquito que es la composta que yo hago y bueno este y también la perlita verdad eso para que tenga mucha aire acción sobre todo y es y miren miren que pues si yo vi que ya les gustó aquí les gustó el sustrato eso sí que hay a la macetera le hice bastante hoyitos de drenaje porque pues tienen que tener muchas estas plantitas son son muy delicadas este sobre todo es decir así como les comentaba yo la humedad ellas ellas necesitan mucha humedad y también el ambiente como les ahí les estaba yo mencionando que también es el ambiente que sea húmedo pues aquí la verdad yo tengo que hacer ahora sí que mucho mucho este para que estas plantitas dios quiera que me demuestre un tiempo conmigo verdad porque mi ambiente es seco como yo acá vivo en el norte de tamaulipas mi clima es demasiado seco entonces yo que como aquí no tengo piso yo tengo que yo riego yo hago mis riesgos y así las mantengo como esa barba ahora sí que hacerles un engañito de que están en el ambiente verdad de humedad este bueno pues así es como yo las las tengo así y miren después la floración las he hecho muy bonitas se ve muy bonita la floración y es eso sí que vino me acaba de pasar un ventajón amigos que casi casi las pierdo porque de hecho de hecho aquí están miren me la quebró ahí me quebró ahí me la me la quebró y este acá quebró otro pedazo el viento se vino muy 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 fuerte amigos y este y luego me como que quiso como este yo verlo antito y a donde le cayeron las lluvias luego de que vino eso se vino un solar bueno pues ya esté a completar verdad este y si me las quemó de las de las florecitas ahí se aquí en esta blanca se nota donde se quemó donde le cayó la las gotas de agua y el sol pues miren lo que les pasó se quemó quedó toda cafecita ahí y las hojas estropeadas pero pero cuidándolas y ahora sí que con mucho amor y dándole los nutrientes que necesitan bueno y de hecho también venden nutrientes este muy buenos que son para las hortencias en un tipo ahí es donde venden ya luego yo les voy a le voy a tener que comprar sus nutrientes que son especiales para para las hortencias aunque también este recomienda que echarles un chorrito de desde ya sea del limón o vinagre en el agua eso también yo se los estaré yo haciendo porque pues eso son cosas que son naturales verdad es bueno y si yo veo que no va a dar resultado pues ya intentaré con el otro verdad pero primero lo lo que es este lo natural este como ven pues miren estas hortencias lucen y bonitas sus rosetas están grandes van bonitas y este bueno pues aquí están mis lindas este hortensias porque estas yo tiene tiempo que yo las quería tener y no no te había tenido esa oportunidad pero pues están a la mano el muchacho que me deja aquí las plantas me traía estas las traía sin flor no traían flor le digo esas hortencias son son delicaditas dice no dice usted tiene tiene suerte para las plantas y bueno me convenció la verdad y bueno pues miren pues sí yo los adapté un tiempecito al ambiente y si aquí están mis hortencias gracias a dios están ahorita están bien verdad dios quiera que sigan igual pero que si luego las pienso cambiar a la tierra a ver de ya directo a la tierra a ver que a ver cómo me va a ir bueno mis amigos pues esto ha sido todo espero que estas lindas hortencias hayan sido de su agrado y también invitando a los mis amigos para que si ustedes no se han suscrito a este lindo canal se suscriban amigo yo sé que el contenido que tengo aquí en este canal yo sé que les va a encantar tengo unos unos cactus que sé que están hermosos si son amantes de los cactus les van a encantar amigos y bueno pues esto ha sido todo mis amigos y también desearles que les vaya muy bien que dios siempre los cuida donde quiera que vayan y los tiene siempre de bendiciones mis amigos así que están invitados a que se unan a este canal que se unan a este canal